Y entonces, empezamos la plática del día de hoy con esta primera pregunta. ¿Qué tan importante es esta enfermedad que vamos a ver el día de hoy? Y el libro que ya me hizo comercial, aquí amablemente el doctor McKinney, que acaba de publicarse este año, lo resumimos con una sola diapositiva. Y esta contesta esta pregunta de la importancia de esta enfermedad. De hecho, ustedes se pueden meter a internet, ahorita está de moda esta situación de Star Wars, que el 18 de diciembre de este año. Y entonces, la realidad es que han salido una sinfín de memes en relación a este libro. Aquí tenemos a George Clooney, a Angelina Jolie, a John Travolta. Pero también de repente ha habido un poquito de mala publicidad para el libro, pero esta ya la quitamos. Y entonces, les pregunto, ustedes pueden que me lean esta diapositiva. Pues esta diapositiva es una diapositiva histórica, que es extraída del artículo original del doctor Tomisaku Kawasaki, cuando se publicó en japonés, y en el cual se delinean las diferentes manifestaciones clínicas de la enfermedad, así como las edades y el género masculino. Este es un ideograma, se llaman kanjis, de hombre y de mujer. Y lo interesante es que también en esa época no había tanta restricción del anonimato, de tal manera que tenemos todos los apellidos de los 50 primeros casos de esta enfermedad que lleva el nombre del doctor Tomisaku Kawasaki, que fue en 1961, cuando laboraba en el Hospital de la Cruz Roja, allá en Tokio, Japón, cuando describió al primer niño de cuatro años que tenía una enfermedad inusual, con fiebre, con rash, y lo meritorio del doctor Tomisaku Kawasaki es precisamente el hecho de que en las sesiones que hicieron ahí en el Hospital de Tokio, Japón, en relación al diagnóstico, él desde el principio consideró, porque unos decían, puede ser un Steven Johnson atípico, o puede ser una forma de fiebre escarlatina, y él desde las notas de ingreso siempre puso como un diagnóstico desconocido. Y a través de los años, el doctor empezó a juntar toda la casuística que finalmente 50 pacientes que fueron los descritos de forma original y su gran acuciosidad clínica lo llevó a este primer artículo, que también es una maravilla, porque tiene fotos a color, que desde el punto de vista, como anécdota, el doctor tuvo que poner de su dinero para que las fotos en el artículo sean a color, además de que una descripción muy detallada de las manifestaciones de estos pacientes. Esto es también extraído del artículo original del doctor Kawasaki. Siempre se ha sospechado que tiene una etiología infecciosa por varios argumentos, uno, que es un cuadro clínico que semeja a muchas de las enfermedades exantemáticas, el carácter autolimitado con SIN y a pesar de tratamiento, habitualmente a estos pacientes les va bien. De hecho, de forma histórica, el doctor Tomizaku Kawasaki consideraba esta enfermedad como una situación benigna, hasta que posteriormente se describieron las complicaciones cardíacas en esta enfermedad. En Japón se ha visto esta situación de ciclos epidémicos, con una prevalencia mayor en invierno y primavera, y el hecho de que sea una enfermedad rara en aquel paciente menor de un año de edad, y también en aquel arriba de ocho años que sea una situación excepcional, habla de que probablemente en estos pacientes, en los lactantes o en los niños mayores, ya haya un anticuerpo bloqueador que protege a estos grupos etarios contra esta enfermedad, y la otra situación es la relación con diferentes inmunodeficiencias. De tal manera de que si uno se pone a buscar cuál es el microorganismo relacionado con la enfermedad de Kawasaki, se van a llevar la sorpresa de que hay una lista enorme de diferentes gérmenes, virus, hongos y bacterias que se han relacionado con esta enfermedad. Y otro argumento para decir que esta situación es probablemente disparada por un germen, es que en el adulto, que sí se puede llegar a ver enfermedad de Kawasaki, un porcentaje importante de ellos tiene HIV. Entonces, si ustedes ven un paciente adulto con HIV, hay que descartar que no tenga, digo, con Kawasaki hay que descartar que no tenga HIV. Y este es un caso que teníamos nosotros hace algunos años en el Instituto Nacional de Pediatría, que ya lo teníamos conocido con el diagnóstico de enfermedad granulomatosa crónica. La enfermedad granulomatosa crónica es una inmunodeficiencia primaria que tiene susceptibilidad a procesos infecciosos, pero llegó con fiebre, con aparentemente una neumonía y lo que nos llamó la atención a la exploración física era básicamente que el chiquito tenía rash. Tenía rash y tenía esta cuestión que es bien importante siempre considerar que es el eritema en el sitio de la vacunación de BSG. Ese es un dato muy específico de la enfermedad de Kawasaki, eventualmente se le hizo un ecocardiograma y se determinó que tenía ectasia coronaria y se corroboró el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki. Entonces, el hecho de que también en otras inmunodeficiencias se vea más frecuentemente esta enfermedad, habla a favor de que sea una situación infecciosa. Algo que está ahorita muy de moda es que algunos investigadores están argumentando que probablemente el agente disparador de la enfermedad de Kawasaki es transportado por el viento, de tal manera de que se juntaron diferentes especialistas y se analizaron las corrientes de los vientos por los meteorólogos y se correlacionaron con las diferentes epidemias que se han observado en San Diego, en Hawái y en Japón y encontraron una correlación con ciertos patrones de viento, hicieron un análisis más extenso de tal manera de que hoy por hoy se cree que sea un agente, probablemente un agente de origen micótico, transportado por el viento y en las áreas de granos de China que habían estado correlacionando con las epidemias que se encuentran en Japón. De hecho, en Japón es donde más casos se ven de forma anual, de 6 mil a 8 mil casos por año y las famosas epidemias fueron en 1979, en 1982 y en 1986. Y entonces, en la Universidad de Tokio se hizo un análisis de qué pasaba con la enfermedad de Kawasaki antes de Kawasaki, antes de que el doctor Kawasaki encontrara el primer caso. La particular de este hospital de Tokio es que tienen los registros bien hechos en relación a los expedientes de los pacientes, de tal manera de que analizaron en esta década de 50 a 64 y solo se encontraron 10 casos. Entonces, hoy por hoy la hipótesis es de que probablemente, bueno, al rato les voy a decir, entonces, antes de la enfermedad de Kawasaki, aparentemente de Tomisaku Kawasaki, parece que no había tanta enfermedad de Kawasaki en Japón. En México realmente hay pocos estudios, sin embargo, en nuestro quehacer cotidiano, les puedo asegurar que no es algo infrecuente. En 1977, el doctor Romo S. Rodríguez fue el que publicó el primer caso y hubo toda una brecha de cero pacientes con enfermedad de Kawasaki, por lo menos en la literatura, hasta 1988, en el cual el doctor Castañeda, que es infectólogo que labora en el instituto, describió el segundo caso. Pero eso nos llama la atención, porque la realidad es que el primer caso reportado, por lo menos en California, era de origen méxico-americano. De tal manera, de que no hay una situación genética que nos proteja, como hispanos, a esta enfermedad. Y en ese sentido, se hizo una autopsia en 1948 en Cleveland, con un diagnóstico de un pacientito que tenía, aparentemente, periarteritis nodosa de lactante. Y la realidad es que hoy por hoy consideramos que es una enfermedad de Kawasaki. Aquí este es de este artículo, en el cual se encontró que tenía aneurismas coronarios y en la historia clínica, todo era sugestivo de enfermedad de Kawasaki. De tal manera, de que algunos historiadores consideran de que la enfermedad de Kawasaki fue exportada de Estados Unidos a Japón. Y esta es una casuística que ustedes pueden ver impresionante, ¿no? 264.8 por 100 mil habitantes en Japón. Y ya después vemos, a través de todo el globo terráqueo, todas las diferentes casuísticas que se encuentran en Rusia, en Francia, etcétera. Y también en Corea y en Taiwán, son los primeros países que ven más casos de enfermedad de Kawasaki. Y esa tendencia se ha estado observando a través de los años que cada vez se están viendo más enfermedad de Kawasaki, por lo menos en estos tres países. Mientras que en otros países, como Estados Unidos, Canadá y Australia, se ha mantenido la frecuencia de forma estable. En un esfuerzo para tratar de ver qué es lo que está pasando en nuestros países, el doctor Rolando Ulloa, que es un infectólogo castarricense, ha unido, ha hecho todo un grupo, una red que se conoce como Red Latinoamericana de Enfermedad de Kawasaki, en la cual se está tratando de tener alguna casuística de qué es lo que está pasando en nuestros países y de estos, 14 de los hospitales son mexicanos, entre los que está el Hospital Infantil Federico Gómez y también el Instituto Nacional de Pediatría. Y entonces, el complejo de los signos de enfermedad de Kawasaki, esto es extraído también del artículo del doctor Kawasaki, del eritema perineal, que desde entonces ya se veía en estos pacientes. Pero sigue siendo una situación importante la clínica para el diagnóstico, porque hoy por hoy carecemos todavía de estudios. Eritema conjuntival, eritema palmoplantar, rash, el eritema perineal también es muy frecuente, edema de manos y pies, lengua en fresa, con labios fisurados y eritematosos. Así se hace el diagnóstico con linfadenopatía. Esto es importante desde el punto de vista como tip clínico, no hay rash característico, porque muchas veces se confunden con urticaria o con eritema multiforme o con escarlatina, con parvovirus. Y esto es bien importante a la exploración física, buscarlo de forma intencionada, el eritema en el sitio, el eritema perineal, porque algunas autoridades inclusive consideran que pudiese ser inclusive un criterio diagnóstico. Y a través de los años hemos aprendido que la variedad de manifestaciones clínicas es muy amplia en esta enfermedad, desde aquel paciente que tiene poca sintomatología y hasta las formas graves, ¿no? Y en ese sentido, puede tener manifestaciones multisistémicas con manifestaciones respiratorias, neurológicas, renales, inclusive están descritos síndromes nefróticos. Y este estudio para mí también es muy importante. Síntomas asociados con la enfermedad de Kawasaki. Este es un estudio coreano en el que se vio que un alto porcentaje de pacientes tenían tos, tenía rinorrea, vómito, diarrea, y eso puede confundir o hacer o desorientar al clínico, pensando que es una situación de otra naturaleza y ser enfermedad de Kawasaki. Lo importante de la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que se puede diagnosticar con los ojos, no se necesita ni siquiera el estetoscopio. Y también esto es bien importante, la doctora Adriana Tremulea, ya en San Diego, ha hecho énfasis en que muchos de los pacientes pueden tener un diagnóstico de laringotraqueitis, porque la disfonía aparentemente es una situación muy frecuente, por lo menos en la casuística de la doctora, y es una situación que se resuelve de forma espontánea. Este artículo que acaba de salir el mes pasado, también considero que es de los más importantes para entender la enfermedad y para diagnosticarla y tratarla, en el sentido de que en este hospital, el chiste es que en este estudio, prácticamente todos los pacientes con enfermedad de Kawasaki les hicieron PCR para detectar virus respiratorios, y fíjense, hasta en un 41% de los casos, encontraron PCR positivo para rinovirus, adenovirus, y toda esta serie de virus en los cuales pueden salir positivos. Entonces, el mensaje es que la positividad de PCR, inclusive para virus respiratorios o síntomas respiratorios, no deben ser utilizados para descartar el diagnóstico de la enfermedad. Esta diapositiva la traigo, básicamente, para enfatizar la situación multisistémica de esta enfermedad. Es una vasculitis que puede afectar varios territorios y en esta diapositiva podemos ver vasculitis retiniana que pueden tener los pacientes, aneurismas en otros sitios que pueden no ser necesariamente el corazón, y este es un dedito de un chiquito de dos meses de vida que llegó al hospital por una gangrena en el dedito y que tenía prácticamente los criterios de enfermedad de Kawasaki. Este también es un artículo de este año, el Journal of Pediatrics de Japón, en el cual se hace énfasis en que puede haber aneurismas en otros territorios, aneurismas periféricos y aórticos. En este estudio se reportan 20 pacientes en los cuales hay aneurismas, estenosis, en diferentes territorios, en la brachial, en ilíaca común, en la subclavia, etcétera. Esta situación es bien importante para tener siempre en mente ante un paciente con enfermedad de Kawasaki. Y en este caso también publicado el año pasado, lo que encontraron los médicos fue ensanchamiento mediastinal y lo que encontraron finalmente fue inclusive un aneurisma de esta naturaleza en la horta. Esto es importante también, el hecho de que existen casos de enfermedad de Kawasaki que llamamos incompleto, que es el paciente que no cumple los criterios clínicos de la enfermedad de Kawasaki, sin embargo, es importante enfatizar que las mismas complicaciones coronarias se observan. Y el término atípico es aquel paciente que tiene manifestaciones poco frecuentes en la enfermedad, como por ejemplo un paciente con enfermedad de Kawasaki que tiene crisis convulsivas o que llega con ataxia, que no es habitual, pero que también lo llegamos a observar. Y aquí es un artículo que les presento, que tuvimos la oportunidad de ver con el doctor Bolaños y todo el equipo de Médica Sur, en el cual un chiquito presentó manifestaciones neurológicas con cefalea, con reforzamiento meningio y con hidrocolexisto. Entonces, el paciente presentaba una enfermedad de Kawasaki que resultó ser refractaria, porque a pesar del tratamiento habitual, continuó con proceso inflamatorio, finalmente requirió el uso de inmunosupresores de metrotexate. Hace algunos años también nos topamos con un paciente, una chiquita, que tenía todos los criterios de enfermedad de Kawasaki, pero lo particular de este caso es que no tenía fiebre. Y no sólo recayó una vez, sino recayó dos veces. Y era sin duda una enfermedad de Kawasaki, porque tenía ectasias coronarias. De tal manera, de que a través de los años, se empezaron a describir también en otras partes del mundo, pacientes con enfermedad de Kawasaki, que no tenían fiebre. Este es un caso del doctor Rolando Ulloa, el doctor costarricense, que también encontró esta situación. Y a través de los años, aquí en España, se han encontrado también pacientes con enfermedad de Kawasaki sin fiebre. Y recientemente, en el Congreso Mundial de Enfermedad de Kawasaki en Hawái, también los coreanos encontraron un paciente con enfermedad de Kawasaki sin fiebre. Entonces, el mensaje es que inclusive puede haber pacientes con enfermedad de Kawasaki y no tener fiebre. Y de todos modos, algunos de ellos pueden presentar complicaciones cardíacas. Este artículo para mí también es muy importante, publicado en 2013, en el que dividieron a dos grupos, pacientes con enfermedad de Kawasaki, que los dos grupos ya no tenían fiebre, pero unos tenían todavía manifestaciones clínicas de enfermedad de Kawasaki, eritema conjuntival, etcétera, etcétera, y el otro grupo no. Aquel paciente que continuó, aquellos pacientes que continuaron con las manifestaciones clínicas, a pesar de no tener fiebre, desarrollaron más complicaciones cardíacas. De tal manera, de que es una situación personal, es una impresión personal, en el que probablemente se deberá, en un futuro, valorar qué tan valiosos son los otros datos clínicos, para considerar que el paciente está o no todavía activo de la enfermedad. Y este es un caso que vimos en 2006, en el cual teníamos el dilema diagnóstico, en relación a qué tanto la paciente tenía una poliartritis nodosa, o qué tanto tenía la enfermedad de Kawasaki. La chiquita llegó con semanas con fiebre, con labios fisurados, descamación de dedos, úlceras orales, ectasia coronaria, y eventualmente tuvo una perforación intestinal. Y se complicó, eventualmente ya la chiquita le estuvimos dando seguimiento, sin tratamiento, después de estar meses hospitalizada, y le dábamos seguimiento. Pero en mayo de este año regresó esta paciente nuevamente, pues ya tiene 16 años de vida, y llegó con un cuadro muy parecido, con fiebre, con adenomegalia cervical, neutropenia, trombocitosis y derrame pericárdico. Entonces, lo que nos enseñó retrospectivamente esta chiquita, que se llama Lucy, es que tuvo una enfermedad de Kawasaki, finalmente catastrófica, le dimos tratamiento, se dio de alta, y ahorita está muy bien la niña, pero desde un inicio era una enfermedad de Kawasaki, y ya posteriormente se describieron perforaciones dodenales en la enfermedad de Kawasaki. Entonces, es una vasculitis muy, que puede llegar a ser tan grave, que condicionar choque. Y en 2009, se hizo mucho énfasis en esta entidad, que se llama síndrome de choque por enfermedad de Kawasaki, y lo que nos llamaba la atención en ese entonces, de ese artículo, es que una población muy grande, que ya había acabado en terapia intensiva, era de origen latino, de tal manera de que nosotros tratamos de ver qué era lo que sucedía en nuestro hospital, un estudio de la doctora Berenice Gámez, el doctor Murata, y la doctora Muñoz, allá en el hospital, y la cuestión es que sí encontramos 11 diferentes casos que habían llegado a terapia intensiva con choque, y lo que nos llamó la atención en ese entonces, era que prácticamente el 100% de los casos tenía manifestaciones gastrointestinales, dolor abdominal, vómito, o diarrea. Y entonces, una de nuestras hipótesis es de que el síndrome de choque por enfermedad de Kawasaki, a lo mejor es desencadenado por un superantígeno a nivel gastrointestinal, y el pulso de metilprenisolona pudiese ser una idea de inicio en estos pacientes. Ya posteriormente, el año pasado, publicaron un caso reporte de un paciente con enfermedad de Kawasaki, que después recurrió y se chocó, pero lo que me llama la atención en este caso en particular, es que cuando tenía tres años, la enfermedad de Kawasaki era clásica, se le dio un tratamiento y evolucionó como habitualmente evolucionan los niños bien. Pero tres años después, cuando se chocó, el paciente tenía manifestaciones gastrointestinales. Entonces, bueno, yo sigo ahí persiguiendo esto. Y en septiembre de este año, se acaban de publicar otros tres casos con este síndrome de choque por enfermedad de Kawasaki. Esto es bien importante, muchos de estos pacientes llegan con otros diagnósticos, llegan con diagnóstico de choque tóxico, con sepsis, con miopericarditis, pero nuevamente, en estos casos, lo que llamó la atención, básicamente, es que los tres tenían manifestaciones gastrointestinales. Y entonces, aquí en el artículo, citan el estudio de Ebere, en el que nosotros seguimos pensando que las manifestaciones gastrointestinales son importantes en la enfermedad. Y en ese sentido, estamos ahorita trabajando de forma conjunta la doctora Isabel Moribe, el doctor Javier Varela y la doctora Mireia Muñoz, tratando de ver si esta situación es una situación real y analizar qué es lo que está sucediendo, tanto en pacientes de Médica Sur, como del Instituto Nacional de Pediatría, de donde nos habíamos quedado con el estudio de Berenice, de 2011, y tenemos tres pacientes de Médica Sur y siete del Instituto Nacional de Pediatría. Prácticamente el 100% de los pacientes tienen manifestaciones gastrointestinales y esta es una situación interesante, que muchos de estos pacientes tenían complicaciones como pancreatitis, orquitis, derrame pleural, un paciente tuvo síndrome hemofagocítico y se tuvo que utilizar tratamiento no convencional como infliximab en un paciente, rituximab en un paciente y metrotexate en otro paciente. Y entonces aquí está, bueno, está todo, no se ve bien, pero bueno, aquí tenemos los pacientes con manifestaciones gastrointestinales, prácticamente el 100% de los pacientes. Entonces, nosotros vamos a seguir tratando de ver si esta situación es real, porque consideramos que el paciente con enfermedad de Kawasaki, que se choca, a lo mejor es un tipo diferente de la enfermedad de Kawasaki tradicional por algún germen productor de superantígeno, nivel gastrointestinal. Desde el punto de vista laboratorio, es importante de base siempre, biometría hemática, ver la situación hepática, exágeno general de orina, albúmina y sodio, algunos pacientes tienen inclusive mucha irritabilidad, liquidez de nuca, cefalea, secundario a una meningitis aséptica, es importante el líquido cefalorraquido en este grupo de pacientes y hay autoridades que comentan que este pétido cerebral natriurético pudiese ser un marcador de sufrimiento miocárdico y ayudaría al diagnóstico de enfermedad de Kawasaki, así como la procalcitonina. También dentro de lo nuevo, es que se ha encontrado, ya anteriormente se habían relacionado algunos autoanticuerpos, con antiperoxirredoxina y anticélula endotelial, pero recientemente en la revista Plus One, se publicó esta enzima, trimetilaminobutidaldehido de sidrogenasa, parece trabalenguas, pero que es una enzima que se colocaliza con cadenas de miocina en los miocitos cardíacos y que se ha visto que tiene cierta frecuencia en la enfermedad, entonces a lo mejor en un futuro pudiese ser de utilidad para el diagnóstico. El ultrasonido, en caso de que haya transaminazas elevadas, vemos muchas veces el hidrocolexisto, tan importante que muchas veces es parte de la enfermedad y este es una resonancia, una colangio resonancia de un paciente que se atendió el año pasado en el hospital, porque tuvo una complicación excepcional del hidrocolexisto, que fue una perforación de la vesícula. A veces, el ecocardiograma es una situación obligada, pero a veces sí es necesario estudios de imagen más sofisticados como una tomografía, estas son imágenes cortesía del doctor Eric Kimura, que también colaboró en el libro y el tratamiento, como ustedes saben, es básicamente gamma globulina endovenosa y aspirina. En casos de riesgo, puede ser de utilidad el administrar corticosteroides de inicio, definitivamente los corticosteroides son útiles en los casos refractarios y en los casos refractarios también se utilizan metrotexate, ciclosporine, fliximab y plasmaféresis y estos podrían ser tratamientos de segunda línea. Lo importante es saber o predecir qué pacientes nos van a resistir a una primera infusión de gamma globulina endovenosa, ya que 20% de los pacientes no responden a una primera dosis. De tal manera de que tenemos estos datos que nos pudiesen ayudar a adivinar qué paciente se vería beneficiado por el uso de inicio de esteroides, como son la neutrofila, la hipoalbuminemia, la hiponatremia, la GGT elevada, que tenga mucho tiempo de evolución, anemia, el pérdido cerebral natriurético elevado y la proteína C reactiva elevada. Entonces, definitivamente en los casos de grupos de riesgo, desde el punto de vista de medicina basada en evidencia, no hay duda de que el añadir esteroide al tratamiento inicial es de suma utilidad para disminuir las complicaciones cardíacas, aún está por definir el cómo, a quién y cuánto de corticosteroides tenemos que administrar. De tal manera de que las conclusiones en relación a la enfermedad de Kawasaki es que no es una enfermedad ni exótica ni rara, desgraciadamente en México se carecen de estadísticas, pero la red latinoamericana del doctor Ulloa nos va a dar luz en ese sentido. Hay que estar muy atentos a las manifestaciones gastrointestinales porque sí hemos visto que pueden llegar a choque en este grupo de pacientes. En casos seleccionados, no en todos, dar esteroides, pero en todos dar gama globulina y el pronóstico es que se va a hablar de enfermedad de Kawasaki bien frecuentemente. Y la otra es, compren el libro, por favor. Y esto no es Photoshop, este es el doctor Kawasaki con el libro. Le pedí a un residente que fue a Hawaii, primero que se tome un selfie y sí se lo tomó, nada es que no la traje, y la otra es que le regalé el libro y se puso bien contento con el libro y le tomó la foto. Y aquí estoy con mis paisanos y amigos, el doctor Ernesto Numa y el doctor Guillermo Guajira, y aquí está el doctor Kumate que se le hizo un homenaje por ser un médico de origen japonés destacado. Y nada más agradecerles a ustedes y aquí esta diapositiva para mí es muy importante porque está mi padre y mi padre académico, el doctor Renato Berrón en la presentación del libro y muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.